La Truman Show dirigida por Peter Weir fue estrenada en el año 1998 y desde ese día fue aclamada por la crítica y el público, y aquí algunas curiosidades. El nombre del protagonista Truman indica que él será lo único verdadero del programa, debido a que en inglés Truman suena igual que las palabras True Man, por lo cual el nombre se convierte en un juego de palabras. Existe un síndrome real llamado el síndrome de Truman o la ilusión del show de Truman, nombrado así debido a la película. Desde su estreno, muchos pacientes acudían a sus psicólogos diciendo que se sentían observados todo el tiempo como si estuviesen en un reality show. En ese entonces, Jim Carrey cobraba 20 millones de dólares por película, sin embargo, tan fascinada estaba de interpretar este papel dramático que aceptó reducir su salario a 12 millones de dólares para que la película pudiera tener viabilidad. Además, la producción de la película esperó un año a Jim Carrey, pues el actor estaba por aquel momento filmando The Cable Guy y Liar Liar, por lo que tuvieron que esperar ese tiempo para que finalizara sus compromisos anteriores.